Vino bueno y a menudo brisa los antiguos reyes, el agua para los bueyes que tienen los pecos duros. En el cielo vino las semillas de las de paz, mientras vino tan divino, veros los consternos que pasó, y me Beau, y me da más a lo que me da más, y me da más a lo que me da más, y me da más a lo que me da más, y me da más a lo que me da más, y me da más. Pero más que nos hable el escenario. Más que nos puede cantar ya una película, pero esta música me suena algo así. La niñezca es famosa, te dicen al portal, para hacer que estar al niño su cariño y su amistad. Oh, ruido de rica, tu me brindes, tu me mata, tu me haces cantar. Tu me brindes, tu me mata, tu me haces cantar. Pero de rica, tu me mata, tu me mata, tu me mata, tu me haces cantar. Tu me mata, tu me mata, tu me mata. Tu me mata, tu me mata, tu me mata, tu me mata. Tu me mata, tu me mata.